Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Cortés Román y soy doctoranda en Derecho Romano y Derecho Comparado. Y bueno, vengo a contaros un poco mi experiencia. Llevo viniendo a Campo Yuste a estos cursos de verano desde 2018, que fue el primero que vine al curso de Carlos V y la Reforma Luterana Protestante en general. Y posteriormente he tenido la oportunidad también de seguirlo en versión online. Y este año hemos vuelto otra vez a la presencialidad. Estamos aquí de nuevo, de nuevo otro curso de Carlos V. Y bueno, que deciros que es un lujo estar aquí, poder compartir con otras personas, otros estudiantes, otros compañeros en general, que se dedican a un mismo campo de estudio, interdisciplinar siempre. Poder también compartir dudas, cuestiones con los profesores en este ambiente, de nuevo digo, interdisciplinar. Y realmente merece mucho la pena. El entorno es un lujo, como podéis ver. Y en general la formación en estos cursos es un conocimiento totalmente imposible de alcanzar de otra forma. Así que realmente lo recomiendo y si tenéis la oportunidad de venir, hacedlo, sin duda.